El jurista Omar Pastor señala que la Constitución prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por un mismo delito, por lo que una derogatoria de la ley de amnistía no tendría el mismo resultado que muchos esperan. Hay dos caminos, una, derogar la amnistía y otra, anularla. Si la derogan, hay doble juzgamiento y ahí se queda. Si la anulan, se puede reiniciar el proceso. El abogado asegura que las autoridades españolas deben tener en cuenta los derechos que garantiza nuestra Constitución a la hora de plantear la solicitud de extradición. Si la audiencia española saca otras personas más que no fueron juzgadas ahí, bienvenido. Pero si son los mismos que ya fueron juzgados, para mí, en mi criterio, los militares no tienen por qué ser juzgados nuevamente. Por su parte, el abogado Héctor Hernández Turcio señala que las implicaciones políticas de este caso pueden revelarse desde Estados Unidos, en el caso específico del coronel inocente Orlando Montano. El problema del general Montano, coronel Montano, que al llegar allá le ofrezcan que si dice toda la verdad, Criterio. Toda la verdad, entonces le bajan la pena y entonces te va a hacer un escándalo en el salvador. Ambos juristas coinciden en que el avance en este caso depende en gran medida de la resolución que emita la Sala de lo Constitucional sobre la ley de amnistía. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Alvarado.